Estos eran dos amigos que venían de Mapimí Que por no venir sedioquis robaron guanaceví Ellos traiban dos caballos, un oscuro y un jovero En el oscuro cargan ropa y en el jovero el dinero También traiban maquinaria y muy buenas baterías Para desclavar los rieles y hacer los cambios de vía Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Bermejillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor Válgame el santo niñito Y agarraron a José En la esquina del mercado lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones que su madre le rezaba Sería por su buena suerte que a José no le tocaba En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un jilguero Y decían sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Música 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 Esperando a que vuelvas contigo Vuelve, vuelve, vuelve Yo vendré cada noche de luna Música Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve bien de mi vida Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Música Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono No, no te preocupes por mi Aquí todo sigue igual Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Música Sí Es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el olor De tu cuerpo sin igual Música Ya, ya la fuente se secó El canario ya murió El canario ya murió Pero aquí no hay novedad Música Música No te preocupes por mi Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Música Es cierto que el rosal ya no da flores Ni el amor de mis amores Ni el amor de mis amores Nunca más ha de volver Música Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre Ya se muere de llorar Música Quisiera que me hiciera mucha falta Irritarte que regreses Pero aquí no hay novedad Música No No te preocupes por mi Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes Como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño Está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora Cada vez que lo veo Me refleja una figura Con unas sombras profundas Bajo mis ojos Y unas arrugas Que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces Acariciaste tú Quisiera que me hicieras mucha falta Irritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No 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 te preocupes por mi Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Me dicen Me dicen El asesino por ahí Y dicen Me anda buscando la ley Porque mate de manera legal La que burlo mi querer En un momento de celos mate Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada de Dios Si allá de lo alto si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Veinte años que de sentencia me ven Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Va la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Veinte años que de sentencia me ven Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal A la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Por ahí dice una leyenda Que en el rancho de Canales Se aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales Se dieron de puñaladas Se dieron de puñaladas Allá entre los mezquitales El causante de esas muertes Santos Valdés se llamaba A las tres por separado Les decía que las amaba Pero a ninguna quería Nada más las engañaba Lucita era de la costa De Charco Azul María Inés Estela era de Reynosa La madraba de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdés Música En que laguna seca Cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres Cuando ya el sol se ocultaba Eran aquellas valientes Que ya de muertas penaban Música Santos Valdés fue a sus tumbas Para pedirles perdón Rezaba sus oraciones Con todo su corazón Y quien había de pensarlo Que allá murió en el panteón Música Lucita era de la posta De Charco Azul María Inés Estela era de Reynosa La más brava de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdés Antes que a Santos Valdés Música 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 Una palomita blanca De piquito colorado De piquito colorado Ayer yo la vi llorando Ayer yo la vi llorando En la sombre de un guayabo Música Urrojú 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 Le cantaba el palomito Urrojú 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 Que volviera su minito Música 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 Blanca palomita vuela Vuela por esa fradera Vuela por esa fradera Aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Urrojú 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 Le cantaba el palomito Urrojú Urrojú Que volviera su minito Música 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 En las cumbres del Guayabo Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volviera su nidito Salieron de madrugada Un consejo Cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que le da de ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no mal llegar Nos vamos a divertir Cuando arrimaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como le dijo su padre Cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales Viejos rencores surgieron Rondando tras los cacales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los acosa el miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas Me llamas Para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta De verme cada día De compartir tu cama De domingos de fútbol De vida en casa Y dices que el amor Igual que llega pasa Y el tuyo se marchó Por la ventana Y se encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado Y te has colgado el bolso Que te regaló Y aquel vestido Que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Música 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 Me llamas para decirme que te engañan Que ya de nuestro amor no queda nada Que se buscó otro nido que abandonó tu casa Que te faltan caricias por las mañanas Y dices que el amor igual que llega pasa Y el tuyo se marchó por la ventana Y se encontró un lugar en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Música Estos serán dos amigos Que venían de Mapimí Que por no venir sedioquis Robaron Guanaceví Música Ellos traiban dos caballos Un oscuro y un jovero En el oscuro cargan ropa Y en el jovero el dinero Música También traiban maquinaria Y muy buenas baterías Música Para desclavar los rieles Y hacer los cambios de vía Música Martín le dice a José No te pongas amarillo Música Vamos a robar el tren Que viene de Bermejillo Música Amarillo no me pongo Amarillo es mi color Música He robado trenes grandes Y máquinas de vapor Música Válgame el santo niñito Y agarraron a José Música En la esquina del mercado Lo ataron y se les fue Música Sería por sus oraciones Que su madre le rezaba Música Sería por su buena suerte Que a José no le tocaba Música En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un jilguero Música Y decían sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Música Por lo poco Que pude entenderle Son sus penas Igual que las mías Música Música Porque yo que si supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Música Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro Mira que sufro Por tu abandono Música Vuelve, vuelve Prenda querida Por lo pasado Yo te perdono Música 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 Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Música Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Música Música Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro Por tu abandono Música Vuelve, vuelve Prenda querida Por lo pasado Yo te perdono Música 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 No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Música Sí, es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el olor Ni en la casa hay el olor De tu cuerpo sin igual Música Música Ya, ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad Música Música No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Música Es cierto que el rosal ya no da flores Ni el amor de mis amores Nunca más ha de volver Música Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre Ya se muere de llorar Música Quisiera Que me hicieras mucha falta Irritarte que regreses Pero aquí no hay novedad Música No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes Como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño Está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora, cada vez que lo veo Me refleja una figura Con unas sombras profundas bajo mis ojos Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces acariciaste tú Quisiera Que me hicieras mucha falta Irritarte que regreses Pero aquí no hay novedad Música No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Música Me dicen El asesino por ahí Y dicen Me anda buscando la ley Porque maté De manera legal La que burló Mi querer Música En un momento De celos maté Cegado De sentimiento y dolor La que burlaba Mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Música Ya está en el cielo Juzgado juzgada de Dios Si allá de lo alto Si acaso me ve Sabrá la ingrata Que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Música Veinte años Que de sentencia me ven Con gusto Voy mi delito a pagar Pero antes Quiero vengarme también Del que me hizo criminal Música Va la justicia Buscándome a mí Más no me entrego Hasta ver la ocasión De ver a el otro Que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Música Veinte años Que de sentencia me ven Con gusto Voy mi delito a pagar Pero antes Quiero vengarme también Del que me hizo criminal Música A la justicia Buscándome a mí Más no me entrego Hasta ver la ocasión De ver a el otro Que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Música Por ahí dice una leyenda Que en el rancho De canales Se aparecen Tres mujeres Que en vida Fueron rivales Se dieron De puñaladas Allá entre los Mezquitales Música El causante De esas muertes Santos Valdez Se llamaba A las tres Por separado Les decía Que las amaba Pero a ninguna Quería Nada más Las engañaba Música Lucita era De la posta De Charco Azul María Inés Estela era De Reynosa La más brava De las tres Decía Yo pierdo La vida Antes que Santos Valdez Música 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 Sienten que Laguna seca Cuando la gente Pasaba Se oían Gritos De mujeres Cuando Ya el sol Se ocultaba Eran Aquellas Valientes Que ya De muertas Penaba Música Santos Valdez Fue a sus tumbas Para pedirles Perdón Rezaba Sus oraciones Con todo Su corazón Y quien había De pensarlo Que allá murió En el panteón Música Lucita era De la posta De Charco Azul María Inés Estela era De Reynosa La más brava De las tres Decía Yo pierdo La vida Antes que Santos Valdez Música 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 Una palomita Blanca De pijito Colorado Ayer Yo la vi Llorando En las cumbres De un guayabo Currucú Currucú Le cantaba El palomito Currucú Currucú Que volvieras Un grito Música 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 Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su nidito Currucú, currucú, que volviera su nidito Muy lejos del palomar, ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su nidito Salieron de madrugada, se oía el canto de los gallos Iban a hacer dos jornadas, al lomo de sus caballos La fiesta se celebraba, en el rancho del pitayo Su padre les dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis Quiere dar ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no mal llegar Nos vamos a divertir Cuando arrimaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como le dijo su padre Cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales Viejos rencores surgieron Rondando caldos jacales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los acosa el miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas Me llamas Para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta Que ya estás harta De verme cada día De compartir tu cama De domingos de fútbol De vida en casa Y dices que el amor Igual que llega pasa Que el tuyo se marchó Por la ventana Si se encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa De carmín Y te has colgado el bolso Que te regaló Y aquel vestido Que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Música 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 Me llamas Para decirme que te engañan Que ya de nuestro amor No queda nada Que se buscó otro nido Que abandonó tu casa Que te faltan caricias Por las mañanas Y dices que el amor Igual que llega pasa Y el tuyo se marchó Por la ventana Música Y se encontró un lugar Música En otra cama Y te has pintado la sonrisa De carmín Y te has colgado el bolso Que te regaló Y aquel vestido Que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Música Y sales a la calle Música Buscando amor Música Estos serán Dos amigos Que venían de Mapimí Música Música Que por no venir Cedioquis Robaron Guanaceví Música Música Ellos traiban Dos caballos Un oscuro Y un jovero Música En los oscuro Cargan ropa Y en el jovero El dinero Música También traiban Maquinaria Y muy buenas Baterías Música Para desclavar los rieles Y hacer los cambios De vía Música Música Martín le dice a José No te pongas amarillo Música Vamos a robar el tren Que viene de Bermejillo Música Amarillo Amarillo No me pongo Amarillo Es mi color Música He robado Trenes grandes Y máquinas De vapor Música Música Válgame el santo niñito Y agarraron a José Música En la esquina del mercado Lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones Sería por sus oraciones Que su madre Le rezaba Música Sería por su buena suerte Que a José no le tocaba Música Música En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un jilguero Música Música Y decían sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Música Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Música Porque yo que si supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Música Música Vuelve, vuelve, viende mi vida Mira que sufro por tu abandono Música Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Música 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 Yo vendré cada noche de luna Música Música Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Música 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 Vuelve, vuelve, viende mi vida Mira que sufro por tu abandono Música Vuelve, vuelve, prenda querida Música Por lo pasado yo te perdono Música Música Si, es cierto que no hay calor Música Ni en la casa hay el olor De tu cuerpo sin igual Música Música Ya, ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad Pero aquí no hay novedad Música No te preocupes por mi Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Música Es cierto que el rosal ya no da flores Ni el amor de mis amores Nunca más a devolver Música Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre Ya se muere de llorar Música Quisiera que me hicieran mucha falta Irritarte que regreses Pero aquí no hay novedad Música No, no te preocupes Por mi Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes Como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño Está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora, cada vez que lo veo Me refleja una figura Con unas sombras profundas bajo mis ojos Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces acariciaste tú Quisiera que me hicieras mucha falta Irritarte que regreses Pero aquí no hay novedad Música No, no te preocupes por mi Aquí todo sigue igual Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Música Música Me dicen El asesino por ahí Y dicen Me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer En un momento de celos maté Cegado De sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada de Dios Si allá de lo alto si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Música Veinte años que de sentencia me ven Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Música Va la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Música Veinte años que de sentencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Música Va la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Música Por ahí dice una leyenda Que en el rancho de canales Se aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales Se dieron de puñaladas Allá entre los mezquitares Música El causante de esas muertes Santos Valdez se llamaba Santos Valdez se llamaba A las tres por separado Les decía que las amaba Pero a ninguna quería Nada más las engañaba Música Lucita era de la costa De Charco Azul María Inés Estela era de Reynosa La más brava de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdez Música Música Dicen que en laguna seca Cuando la gente pasaba Se oyen gritos de mujeres Cuando ya el sol se ocultaba Eran aquellas valientes Que ya de muertas penaban Música Santos Valdez fue a sus tumbas Para pedirles perdón Rezaba sus oraciones Con todo su corazón Y quien había de pensarlo Que allá murió en el panteón Música Lucita era de la costa De Charco Azul María Inés Estela era de Reynosa La más brava de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdez Música En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un jilguero Música Y decían sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Música Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Música 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 Porque yo que si supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Música Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro Mira que sufro Por tu abandono Música Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado Yo te perdono Música 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 Esperando a que vuelvas contigo Yo vendré cada noche de luna Música Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Música Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro Mira que sufro Por tu abandono Música Música Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado Yo te perdono Música 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 Música